Gracias. Buenos días a todos, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Dentro del marco de las actividades de la Semana Académica y Cultural 2022, tengo el honor de presentarles a Grace Patricia Almeida, quien nos impartirá la conferencia titulada Sistemas Autosustentables y la Tecnología. Es arquitecta urbanista bioecológica, manager de productos urbanos sostenibles, conceptora y promotora de ecobiosistemas autosustentables urbanos y territoriales, así como conceptora y promotora de la Red de Pueblos Autosustentables del Ecuador. Ha impartido cursos y conferencias realizadas en Francia, Valé de Sey, en Haid-Garón. Le damos una cordial bienvenida a Grace Patricia Almeida. Adelante, puede continuar. Gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todo el mundo. Realmente es una oportunidad poder compartir esta investigación y este trabajo, esta concepción y este montaje de todo este trabajo para ustedes aquí en este momento. Bueno, en realidad, como iniciar, para poder introducir un poco el tema, mi eje profesional realmente es concebir proyectos integrales donde la tecnología es una herramienta de sobrevivir. Entonces, no es mi experiencia en realidad la tecnología tal como tal. Esta charla, entonces, la compartiré más bien como la autosustentabilidad y la creación de ecosistemas autosustentables puede considerar e integrar la tecnología dentro de su dinámica. Luego, como podrán apreciar, la presentación que les voy a hacer está una gran parte en francés porque dado muchas conferencias en Francia y transformarla todo en español no era muy simple. Así que, bueno, va a estar en francés, va a ser un poquito un ejercicio para que practiquen el idioma. Y la última etapa, porque es un proyecto bastante flexible que se va adaptando al tiempo, como va evolucionando. Estamos en tiempos muy especiales, en tiempos de cambios muy fuertes y, por lo tanto, este proyecto también se va adaptando y va siendo muy vivencial, digamos, y se va adaptando. Entonces, hay ciertas partes que están en español también. Y es venido añadiendo conforme a su evolución. No es un trabajo terminado. Al contrario, mantiene, lógicamente, su flexibilidad para adaptarse al tiempo y al espacio de aplicabilidad del proyecto. La propuesta nace por la inquietud de presentar una solución a países como los nuestros de Latinoamérica. Esa inequidad permanente que se veía, que yo veía desde muy niña, me llevó a buscar el cómo puedo resolver estas situaciones, estas dificultades. Y ahí fue cuando lancé, después de muchos años de estudio y de observación y de vivir en comunidades con la gente, con los barrios marginales, etcétera. Y lancé la red de pueblos autosustentables del Ecuador como una alternativa, digamos, de desarrollo para pueblos y comunidades, etcétera. Y la sensibilidad ecológica también me llevó a esto con respecto al desgaste de nuestra madre tierra. Y actualmente se fortalece frente a las evidencias que saltan después de la pandemia sobre la globalización y frente a la posibilidad de un colapso global. Entonces, esto es lo que llamamos, en Europa le están llamando la ciencia, inclusive le están considerando ya camino a ciencia, la colapsología. Probablemente voy a topar ciertos temas sensibles, tal vez que se han convertido en temas tabú. Que pudiesen tal vez molestar a ciertas personas, ¿no? A ciertas, de algunos de ustedes. Les pido simplemente una mente abierta. Los tiempos actuales exigen, junto con la tolerancia y la benevolencia, esta mentalidad de recibir otras informaciones a las que no hemos accedido fácilmente. La autosustentabilidad se basa en la soberanía humana. Y esta está dada gracias a ir en la búsqueda de una verdad, de la realidad tal como ha sido. Entonces, en función de esto, voy a pasar a compartir la pantalla. Es un PowerPoint que, bueno, lo he recortado bastante para adaptarlo a la reunión de hoy día. Este es un trabajo, bueno, de investigación, de vivencia también. Francia me permitió escribirlo. Hice una memoria sobre este tema. Y, bueno, pude sistematizarlo de una mejor manera, que no sea solamente vivencial. Entonces, aquí tenemos, bueno, un poco mi recorrido, muy de forma muy corta. 35 años de experiencia profesional, diseño permacultural y de otros tipos de diseño. Proyectos de desarrollo urbano, social, comunitario. Proyectos de habitación, de vivienda, ecoturísticos, escuelas alternativas. Promoción de la red de pueblos autosustentables. Y la dinámica de la red Tidas en el Valle de la Sable, en la Haute-Garonne de France. Y digo, porque yo soy humana, el amor es mi religión. La verdad es mi vida. La libertad es mi derecho. Cristina Bondre. Me identifico mucho con esta. Vamos a ver una primera parte. Voy a tratar de pasar lo más rápido posible, pero es importante entender y exponer, analizar los síntomas de por qué el sistema está colapsando y frente a esta crisis global. Es un engranaje de situaciones. Es difícil decir cuál, como algo que va atrás de otro, algo cronológico. Aquí podemos ver el crecimiento demográfico, el crecimiento económico que va afectando también al agotamiento de recursos, a la pérdida de biodiversidad, a problemas sociales, el éxodo rural, todo lo que son desechos orgánicos, el cambio climático, la violencia, la criminalidad, la contaminación, el crecimiento urbano, la inegalidad social, el abandono de las tierras, lo que es el crecimiento urbano sin control, la pobreza, la precariedad, las tensiones sociales, las catástrofes naturales, la guerra de poderosos, digamos así, el colapso industrial. Y aquí vamos justamente a lo que son las catástrofes naturales, las pandemias. Esto yo lo terminé en el año 2019 y en principios del año 2020 ya estábamos confinados. Entonces parece que no me dio mucho tiempo para decir que estos colapsos iban a durar más tiempo. El colapso del mundo industrial, la explosión social y la despoblación. La despoblación es evidente, está estudiado de que no vamos a seguir creciendo, al contrario, vamos a ir bajando la población. Este es un tema importante considerarlo, porque todos estamos como un poco programados a que la población sigue creciendo, está calculado de que la población va a caer, va a ir cayendo fuertemente. Entonces frente a este panorama, la pregunta es por qué llegamos hasta allí, cuál es el origen de la problemática. Llega un momento en que uno se pregunta, bueno, ¿por qué es? La planeta Tierra es un planeta tan generoso, tan, vemos la gente en general humana, es gente buena, ¿por qué estamos? ¿Por qué hemos llegado allá? Y aquí hay una frase que dice, la gente actualmente en la Tierra se comporta como si estuviese en un juego en el que perdió las reglas. Entonces vamos a ir viendo cuáles fueron esas reglas de ese juego. Aquí viene a toparse un poco un tema un poco sensible, que es lo que llamamos la historia no contada, porque para mí también ha sido, yo tengo ya mi edad y nos contaron una historia, pero da la casualidad de que con el tiempo vamos viendo que no ha sido así, que hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos de nuestro origen como humanidad y de nuestra evolución como historia. Entonces, estamos frente en este momento a lo que llamamos el nuevo orden mundial, que está oficialmente dicho, que es la más grande inversión multibillonaria jamás contada. Es que realmente la pregunta, bien, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? Y aquí tenemos un pequeño cronograma donde, ¿qué es ese nuevo orden mundial? Está patrocinado por el Foro Económico Mundial, vemos los actores que están dentro de ella, ellos lanzaron, aquí vemos las fechas, lanzaron la agenda del sostenible del 2030, del desarrollo de Bloquement Jura, lo que se llama, el DD, o el desarrollo sostenible. Se habló también de la revolución industrial, en la cual, justamente aquí viene, este es un paquete grueso, en el que se pretende sistematizar y organizar de una forma objetiva a la sociedad sin el factor emocional, el control, la vigilancia de masas y planificación desde arriba, eficacia máxima, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, internet de las cosas, y humanos, la web 3.0, 5G, 6G. Luego tuvimos un evento, ¿no? En el 2002, el evento 201, donde ya se habló en 2019, octubre de 2019, donde se hizo un simulacro de la pandemia, una gran cuestionante sobre eso. Luego se ha lanzado lo que es el gran reinicio, ¿no? El gran reinicio anunciado en junio de 2020 como una respuesta por el foro de Davos, como una respuesta, ¿no? A después de la pandemia, y en la que hay una frase, ¿no? Que se ha vuelto bastante conocida, usted no será dueño de nada y será feliz. Y luego viene, al último ahora, en 2022, en enero, la gran narrativa, ¿no? Donde se trata de hacer un diseño tecnocrático del futuro de la humanidad y del planeta, con un solo gobierno mundial, una sola religión, una sola moneda, el dividendo universal único y el transhumanismo. Entonces, bueno, en realidad... No caminando... En realidad... Se paró, no avanza. Entonces, bueno, sobre este tema hay mucho que hablar, ¿no es cierto? Simplemente quiero que tomemos en cuenta esta etapa actual histórica en la que nos encontramos. Aquí vienen reflexiones, ¿no? Dice, una pandemia ha puesto en evidencia muchos temas, como los límites y las deformaciones de la globalización, ha generado un despertar y un recuestionamiento en la gente sobre muchas temáticas. La importancia vital de favorecer la dinámica local, el valor de la calidad de vida en el campo y las limitaciones de las ciudades, la necesidad de mucha gente de dejar las ciudades. Se ha dado un fenómeno en Europa, es bastante fuerte, una demanda enorme de terrenos, casas por restaurar y todo en el campo. Una llegada fuerte de nuevos, de nueva gente, digamos, en el campo. Eso crea una dinámica territorial totalmente nueva y diferente. Entonces, ahí viene también otra de las preguntas. Es que las elecciones políticas nacionales están a la altura de todos los desafíos que tenemos en este momento. Y se viene cada vez más evidente que no todo ha estado dicho. Entonces, la solución, dice, deberá pasar por un simple cambio de modos de vida de consumo, del sistema industrial productivista y dependiente, o ir hacia otros modos de vida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que esperamos? Aquí hay una película que se hizo famosa ya en Francia, que es que es lo que realmente esperamos para actuar, para reaccionar frente a momentos tan fuertes que está viviendo la humanidad. Entonces, aquí me atrevo a hablar de un reinicio. Sí, ok, sí, estamos en una etapa de un reinicio, pero por y para el pueblo. Entonces, se lanzó, hubo una inquietud en Francia, en la cual hubo un buen grupo de alcaldes que dijeron que no creen más en los partidos políticos. Los alcaldes de pequeños pueblos y comunidades se rebelaron y sostienen un partido del pueblo. Entonces, ellos mismos se organizaron y crearon su propio partido. Ahí el gran despertar de un pueblo que hace unos años estaba profundamente envuelto en un sistema sin cuestionarlo, ahora investiga, compara información, activa la necesidad y la voluntad de cambio por sí mismos y se genera gran cantidad de emprendimientos independientes. La resistencia colectiva que busca evitar ser absorbida por la toma del poder tecnocrático y transhumanista existe, se está dando, hemos vivido todo este tiempo gran cantidad de manifestaciones. Surgen decenas de movimientos en diversas partes del mundo que trabajan con el poder de imaginar, crear, diseñar y ejecutar la manifestación de nuevas visiones para una humanidad libre, próspera y empoderada. Entonces, para frente a esto, ¿qué es lo que existe? Entonces, vienen, hay tendencias alternativas innovativas de innovación existentes ya, y eso es una buena, esa es una buena respuesta. Yo hablo mucho, ahora voy a hablar mucho sobre este tema de la pluridisciplinaridad alternativa. ¿Por qué? Vamos a ver poco a poco. Todos estamos más o menos, sabemos, conocemos lo que es el desarrollo sostenible, es una planificación, digamos, que viene desde arriba con la Agenda 2030, es pensar global para actuar local. Esta frente tiene sus desafíos, no quiero desarrollarlos de ellos, yo creo que todos conocemos, pero hay límites para el desarrollo sostenible también, y que son tres ejes básicamente. La primera es la parte ecológica, el ambiente, el medio ambiente. Entonces, las empresas crecen, industrializan y siguen velando por la rentabilidad. Entonces, eso empuja hacia la consumación y hacia la sobreconsumación, consumación, y lógicamente sigue el juego de los sistemas de poderes económicos y políticos. Es decir, a pesar de que sea sostenible, seguimos con el mismo esquema de este capitalismo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Entonces, habrá la posibilidad, digo yo, ¿no? Tiene la inquietud sobre el desarrollo sostenible, de un crecimiento económico que privilegie la durabilidad de los productos, por ejemplo, primero. De un crecimiento demográfico moderado, aunque ya sabemos que vamos hacia la depopulación. La satisfacción de necesidades sociales de base, porque en este momento tenemos necesidades innecesarias. La garantía de crear equidad entre los individuos, entre las generaciones y los estados, y la protección del entorno en una gestión optimal del capital naturaleza. Esos son los elementos que podemos observar. Aquí vemos los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y en la parte oscura vemos qué es lo que está detrás de todo eso. Y vamos a ver que una gran parte está bajo el control, bajo los OGM, bajo la vacunación forzada, el adoctrinamiento masivo. Es decir, es una agenda, si suena bonito, digamos, del discurso, pero ya estamos viendo hacia dónde quiere ir el desarrollo sostenible. Por lo tanto, frente a eso, creció también un movimiento que se llamaba el movimiento de transición. Yo le llamo el movimiento de transición integral. Esto empezó en Río 20, porque mucha gente, la población y gente en general tenía un sabor amargo, viendo que los grandes países no se comprometen realmente. Entonces, esto fue un movimiento que viene desde abajo, con iniciativas de ciudadanos, y la idea es actuar local para aportar al global. Entonces, esto hace frente al pico del petróleo, al cambio climático, buscar ciertas fuentes de energía que no contaminen y que no acaben con los recursos. También el problema aquí, siempre es una respuesta a que la planificación del Estado llega a ser demasiado rígida, entonces, quiere la gente, reclama la posibilidad de participar en la planificación de su país, de su nación, de sus estados, de sus provincias. Entonces, vamos, aquí hay una actitud de manejar la transición, y la transición es multidimensional y viene a ser local. Es ecológica, energética, económica, demográfica, social, política, urbana y numérica. Entonces, aquí, en la parte numérica, que es la que nos interesa, hay un alto nivel de tecnicidad en los oficios y una fuerte dimensión de experticia. La huella numérica sobre el entorno, es otro tema a tomar en cuenta. Modifica muchísimo, de forma estructural, la repartición de los empleos entre los poco calificados, los intermedios y los muy calificados, la orientación hacia los servicios y las necesidades reales de la raza humana. Ahí viene un poco ciertos elementos ya que vamos tocando para nuestro tema. Y otra de las tendencias que empiezan a ser como respuesta a todo esto es la resiliencia, la frugalidad y el decrecimiento. Es decir, tener la capacidad de que todo esto negativo que nos está sucediendo, transformarlo en algo posible. De que también podamos ser muy frugales. Este fue un movimiento que se lanzó mucho a nivel arquitectónico, a nivel de la construcción. Entonces, tratar de utilizar energías que no contaminen materiales, tecnologías y técnicas naturales, ecológicas, a nivel urbano, a nivel territorial y a nivel arquitectónico también. Eso hablaremos un poco, paré rápidamente un poco después. Y la idea es tener menos bienes y más lazos humanos. Y el decrecimiento en Europa se está dando mucho este efecto de personalmente opto por decrecimiento, es decir, voluntario. El hombre, la sociedad frugal. Es decir, que va a consumir exactamente lo que necesita para reducir su huella ecológica. Entonces, llegamos a un punto, a un punto, a una ye, como yo digo, ¿no?, a la ye, donde tenemos tres opciones, de elección definitiva y que parte desde el nivel personal. El primero es el reseteo o el reinicio del pueblo, que ya vimos lo que es arriba. El otro es el reset o el reinicio de la alianza con la ley GESARA, donde piensan liberar 6.000 tecnologías alternativas que han estado escondidas. Hay mucha gente que desarrolló muchísimas tecnologías alternativas y jamás se las permitió publicarlas. Y existe el gran reinicio de la Agenda 2030. Entonces, tenemos tres opciones. Yo diría que este momento, la Tercera Guerra Mundial, se está dando justamente a ese nivel, sobre todo entre los dos reseteos de la alianza y del gran reseteo de la Agenda 2030. Mientras que el reseteo del pueblo se está dando en una forma de movimientos humanos en todas partes. Luego, si tengo tiempo, les compartiré cuántos movimientos se están dando en Europa, de la gente que se organiza horizontalmente, sin autoridades, sin ningún tipo, son iniciativas totalmente privadas. Y aquí entramos entonces en el concepto del sistema de la autosustentabilidad. Ante todo, es un sistema orgánico en que los elementos interactúan entre ellos con ciertos niveles de principios y de reglas. Un sistema que está determinado por un módulo de componentes ordenados que se interrelacionan y se desarrollan en interacciones entre ellos. Estos elementos que forman parte del sistema pueden ser conceptos abstractos o algo concreto. El sistema orgánico y el grupo de órganos que trabajan de manera coordinada para cumplir con diversas funciones. Y cada especie tiene un nombre variable, un número variable de sistemas orgánicos. Entonces, quiere decir que este sistema de autosustentabilidad se relaciona mucho con la ley natural que encontramos dentro de la naturaleza, que es un sistema orgánico. La autosustentabilidad integra todo tipo de autonomía, de autosuficiencia energética, alimentaria, financiera, médica, protección filosófica, espiritual, etcétera, y tecnológica. La idea es justamente consumir menos, reducir la huella ecológica, la frugalidad dentro de las tecnologías y dentro de todo lo que hagamos. Dentro de esta construcción del proyecto, entonces yo me atreví a darle tres etapas. La una, dejamos, ¿no? Lo que es, estamos dejando ya el sistema, digamos, en decadencia para entrar a una transición, a una etapa de transición integral en la que tratamos primero de ubicarnos nosotros mismos, luego los colectivos y las sociedades y ver cómo cambiamos, porque es un tiempo de cambio, hacia ese desarrollo sostenible donde ya le hemos puesto nuestras interrogantes y no nos vamos a quedar allí y justamente la invitación es pasar hacia la autosustentabilidad. Porque nosotros somos humanos, nosotros aprendemos a comprender qué es lo que significa cambiar con y para el amor, vivir en la verdad y pensar con libertad. Para este principio, entonces empezamos con varios elementos de base. La calidad de vida. Eso es muy importante. Y para eso creo que todos conocen el buen vivir que nació dentro de nuestros pueblos justamente. Es un tipo de filosofía, digamos, cosmoindígena, con una cosmovisión andina de nuestros pueblos. Tenemos el índice de desarrollo humano integral. Tenemos lo que se llama la felicidad nacional bruta, que es una forma de medir en uno de los países al lado del Yemen. Tenemos también la necesidad del conocimiento, de la comprensión y la aceptación de la ley natural, del micro y macrocosmos. Reconocer el problema y hacer un diagnóstico y actuar para generar los cambios necesarios. Entonces, aquí viene la importancia de la construcción de la entidad autónoma. ¿Qué es esa entidad autónoma? Quiere decir mucho, ¿no? Pero empieza por la parte personal. Yo no me voy a profundizar en este tema de la ley natural porque es un tema bastante amplio y, bueno, requiere mucha explicación. Pero es muy importante saber que nosotros nacimos con los principios de la creación. Todas las cosas fueron y siempre existieron y eran mantenidas en común sin que exista la propiedad. Nadie tenía autoridad sobre nada, nadie hacía daño a nadie, se trataba de mantener la paz y la equidad entre la gente. Es decir, ese tipo de actitud sí existía bajo esa libertad, ¿no? La libertad de no hacer daño a nadie, ¿no? Y los límites míos llegan cuando yo empiezo a topar los de los demás. Esa es una ley natural. Es la ley eterna, ¿no es cierto? Y existió un derecho, existió un derecho, digamos, legal que se basaba en esa ley natural. Sin embargo, vamos a llamar ahora, está en gran movimiento la denuncia de lo que es el fraude del nombre legal, ¿no? En el que se habla del hombre de paja. Yo les voy a dar solamente datos para que entren a poder investigar el hombre de paja, donde se creó la persona jurídica y esta persona jurídica entró realmente a formar parte de un sistema corporativo. Es decir, que perdimos nuestra libertad. Está declarado bajo la ley marítima, ¿no? Y perdimos lo que es la ley de tierra. La ley marítima decía que después de siete años la gente no regresa, pues todas las propiedades eran tomadas por eso. Y en este sistema eso sucede. Como a los siete años nosotros no podemos reclamar, pues somos niños y nunca nos explicaron el asunto. Entonces, entramos a formar parte de esto. Entonces, para la autosustentabilidad y la definición de esta autonomía, esta soberanía personal, entonces entramos a crear movimientos que puedan reclamar esa entidad de base sin identidad legal, natural, libre. Luego viene un poco este tema de la pirámide de Maslow como una base de necesidades que tiene el ser humano para garantizar su salud integral. Entonces, salud física, salud emocional, mental y espiritual. Y aquí viene entonces, una vez definido ese ser humano en sí mismo con su equilibrio de salud integral, entonces entramos al concepto de la integralidad. Es decir, que la autosustenabilidad no es posible si es que no existe una pluri-inter-transdisciplinaridad. Y aquí están quienes forman parte de esta autosustentabilidad, que es la bio-eco-arquitectura, urbanismo, el ordenamiento territorial, el paisaje. Luego tiene, tenemos, perdón, tenemos tres ejes claves que son la educación, la propiedad social de los recursos y el entorno y la ecología, ¿no? Es una educación alternativa, integral y de investigación que es muy importante. Y luego viene entonces la bio-eco-arquitectura, urbanismo, el ordenamiento territorial, el paisaje, la salud, que es una promoción y una conservación del estado natural de la salud. Es decir, no curamos enfermos, sino que prevenimos, educamos para que la gente aprenda a conservar su estado de salud. Y luego vienen las economías alternativas, la producción y la consumación, el consumo responsable, y la autonomía y la gobernanza compartida. Entonces, los trazos de una sociedad futura que debe desde ahora servirnos de modelo, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, considerando al ser humano, para definir mejor sus necesidades, como cuatro pieles, ¿no? Dentro de lo que es el cuerpo físico, básicamente, porque hoy no nos da para topar todo el resto de cuerpos. Hoy vamos a topar el cuerpo físico. Tenemos la primera piel, la segunda piel, la tercera piel y la cuarta piel. Entonces, la primera piel tiene que ver con la energía electromagnética, el aire, el agua, la tierra, la alimentación, el movimiento. La segunda piel es la vestimenta, la tercera piel es el hábitat y la cuarta piel es el entorno. Aquí, bueno, esto es sobre la salud, ¿no? Tiene un poco el principio único de cómo lograr conservar ese equilibrio de salud. Aquí tenemos lo que son los distintos ejes transversales de educación alternativa integral, que considera que el ser humano debe desarrollar, básicamente, su naturaleza interna. No crearse para responder a un sistema de producción o productivismo, sino para ser feliz, para ser él mismo. Y eso es otro tipo de educación completamente diferente. Garantizar la disponibilidad de recursos. En este caso, básicamente, hablamos de tierra, agua, conocimiento y lo que son las semillas orgánicas. Luego tenemos la gobernanza, gestión participativa, la propiedad común regulada y el capital social, y todo lo que es el entorno y la ecología. Bueno, este es todo el tratado de la arquitectura y el urbanismo bioecológico. Tiene toda su filosofía, la ecoconstrucción, la autoconstrucción. Y aquí es muy importante porque ya integran también todo lo que son las energías de alternativas renovables y todo lo que es la low-tech y la energía libre. Y ahí vamos a entrar también con otro tipo. Entonces, Tesla justamente decía, si ustedes quieren encontrar y descubrir el secreto del universo, ustedes deben pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Este es el nuevo lenguaje, justamente, inclusive, aplicable dentro de lo que es la tecnología. Entonces, aquí, bueno, sigue ampliando todo lo que es construcción de hábitats, el hábitat participativo, el urbanismo transitorio temporal, la eco-movilidad, digamos, y la movilidad suave que se llama, el bioclimatismo dentro del urbano. Es decir, cambia totalmente el rostro, digamos, de la construcción de estos eco-biosistemas. Las agriculturas alternativas, tenemos la biológica, la biodinámica, la urbana, la agroecología y la permacultura. Igual, con todo este sentido de integralidad. Y, por último, la economía alternativa, que es una forma de hacer economía social y solidaria, la economía circular y las monedas alternativas. En esto, quisiera hacer una puntualización, ya que las monedas alternativas tenemos todo lo que son monedas que tienen relación con la moneda deuda, que la llamamos, o la moneda fiat. En cambio, aquí se creó lo que es la teoría relativa de la moneda, que forma parte justamente del eco-biosistema, y es la juna, la moneda libre. Esta fue creada por Esteban Laborde, que es un francés, y que está a base de blockchain, que es, pero hay una gran diferencia con los bitcoins, o con las monedas, criptomonedas, en la medida en que esta no permite, cuando uno quiere capitalizar la moneda, pierde valor, y tampoco permite que descendamos totalmente. Es decir, mantiene siempre una curva horizontal. Y este es un sistema muy bien protegido, es la única moneda libre en el mundo, y está generando una gran dinámica, un gran movimiento de intercambio. Nuestro lenguaje es humano, nuestro lenguaje siempre será no especular, no ganar al otro, al contrario, muchas veces nos subimos el precio, pero decimos, no, tu objeto cuesta mucho más, hay más trabajo, yo te pago más, etc. Entonces, hoy me da la pena, me da pena que tal vez no pueda, si ya tenemos tiempo, pues profundizamos este tema, para que podamos comprender lo mejor que existe ya esta moneda libre, en base a las blockchain, de una forma, digamos, equitativa. Esto es, bueno, parte justo de la moneda libre, tenemos ya aplicaciones para Airbnb, tenemos Giralap, tenemos G-Change, que son ya plataformas para hacer el intercambio, para ir, también hacemos, no sé cómo le llaman aquí, como una especie de auto-stop, es decir, compartir los viajes, el transporte, o sea, hay muchas formas, y es toda una dinámica, se hace en los mercaditos, es muy humano, la idea es justamente recrear una red de confianza, es decir, no nos basamos solo en el sistema de la criptomoneda, sino que tenemos que conocernos entre nosotros, tenemos que intercambiar entre nosotros, y crear justamente una nueva sociedad humana. Entonces, como podemos ver, la economía también va a basarse en una especie de mezcla de todo este tipo de, todo este tipo de economías alternativas que tenemos. Ahora, los campos de aplicación de la tecnología, vamos a ver que tenemos los alimentos, la agropecuaria, la educación, la salud, todo esto forma parte también de los ecobiosistemas, pero aquí es muy importante ver la diferencia. Siempre vamos a trabajar a una escala humana, el territorio autosustentable. Ya veremos que el territorio autosustentable nunca va a llegar a ser mundial, porque es inmanejable. Todo lo global, más bien quiere aterrizar hacia lo local. Y la idea es crear territorios manejables, asegurando una vida digna para la gente, para las personas de mis comunidades. ¿Cuáles son las tendencias? Tenemos las tendencias globalistas y las tendencias autosustentables. Este es un cuadro que falta muchísimo, habría, pasaríamos horas tratando de, de, de ver las firmas y las formas, pero aquí la idea sobre todo es comparar el principio que tiene cada una de estas, de estas, de la tecnología. Entonces hablamos sobre los principios de la tecnología. en la cual estas deben ser democráticas, ante todo, accesibles, de alguna manera que sea, que genere una equidad, una capacidad de acceder hacia las tecnologías. Los medios de comunicación tienen que ser transparentes. Ha habido demasiada censura a la información actualmente. Los navegadores también deben ser accesibles. Hay plataformas, como actualmente, por ejemplo, vemos plataformas que han cambiado como YouTube o como Facebook o como WhatsApp, todos nos han censurado. Entonces se ha creado Dice, Rumble, VK, Sexu, Mewe, Signal, Telegram, Livestorm, Jitsi, Riotin, no sé. Se ha creado una cantidad de aplicaciones y de medios, de redes sociales y plataformas, de aplicaciones en las cuales prácticamente se daba esa libertad, se da una mayor transparencia, una mayor seguridad también a lo privado. Se debe facilitar, ¿no es cierto?, la organización de redes para la interconexión, la interrelación, el intercambio social para el trabajo. Lograr ser independiente con la tecnología también, permitir liberar al ser humano de la dependencia que hemos caído, porque si nos damos cuenta hemos caído en una gran dependencia. El ser frugal también, irresponsable y producir lo que realmente el ser humano necesita, inclusive aquí. ser bioecológica, velar por la sostenibilidad del planeta y la humanidad, es una herramienta de apoyo a las comunidades humanas, no es el fin, es el respetar al ser humano libre y soberano, eso es muy importante. Creemos que también lo análogo debe caminar junto a lo digital, y que debe basarse en una diversidad de fuentes de energía. Debe basarse en una variedad de fuentes de energía para que podamos tener diferentes alternativas y no agotar justamente una sola. Esto quiere decir entonces abrir completamente la tecnología a medios con otra filosofía, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver en las tecnologías alternativas, las low tech y las open source, tecnologías de energía mecánica, que no debemos olvidarlas. Existe una etapa maravillosa que yo he encontrado, máquinas que son verdaderas obras de arte, en toda la época de los años anteriores, en que todo trabajaba a base de mecánica y de lógica del movimiento, creo que eso hay que ir y continuar desarrollando. La energía solar también tiene un camino por hacer, el problema y la eólica, el problema es que se convirtieron en energías que pueden agotar recursos y serán limitadas también. La termodinámica, la tecnología, y entonces aquí se abre una serie de otras tecnologías de las cuales todavía no se abran, pero que ya están desarrolladas y están desarrollándose, que es la energía libre, la tecnología cuántica, la radiofrecuencia, la electrobiomagnética y la resonancia basada en la tecnología. Y sobre todo, que todas estas tecnologías nos van a servir si el sistema colapsa, porque tenemos que prever esa posibilidad. Nada está dicho, nada sabemos, tenemos que estar listos para que estas comunidades autosustentables puedan continuar viviendo a pesar de que colapse un sistema tecnológico global. Entonces, aquí hay un testimonio que dice, nunca me he arrepentido de cambiar a softwares de código abierto, aun si esto ha requerido un poco de esfuerzo. Estos son usuarios que ya están cambiándose totalmente, todas sus computadoras, sus sistemas, están cambiando todo lo que son softwares libres y aplicaciones libres. Entonces, aquí podemos ver un poquito, un poco de ejemplos de todas estas tecnologías alternativas que ayudan, que van a cambiar, que pueden ir cambiando. En este momento, el problema es que las hemos olvidado y no hay quien se ocupe de ellas mucho como para darles mucha mayor actualidad, pero existen ingeniosidades increíbles realmente y las tecnologías libres también, en la cual ya sabemos que hay las cámaras, no hay las medbed, hay las cámaras de regeneración, tanto en salud como para regenerar órganos, para el rejuvenecimiento. Es el aparejo, aparatos microsónicos sin cables, con radiofrecuencia, autoalimentada para alimentar televisión y otros aparatos, las camas médicas que yo les decía, esta Green Power Machine también, que está alimentada con dispositivos de energía microsónica. Existe la onda, la torre Wandercliffe de Nicolás Tesla, que es capaz de transmitir ondas de radio a gran radio, un radio inmenso, y sin cables en absoluto. Y todo esto, el problema es que todo esto ha estado guardado, y llega el momento en que todo esto va a ser revelado y debemos prepararnos para ello. Entonces, aquí vamos a dar el ejemplo de uno de los esfuerzos que se han hecho, que es la FAB Academy, y voy a ceder la palabra a Pedro, para que él nos cuente justamente la experiencia sobre quienes están aplicando esto de la tecnología con otra visión. Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Pedro Almeida, soy diseñador de profesión, artista, fotógrafo, dibujante de arquitectura, asistente de aquí, la arquitecta Gaby de Almeida. Y bueno, esta corta intervención simplemente es para un poco comentarles y contarles un poco cómo fue mi experiencia en FAB Academy. FAB Academy es una rama de formación del MIT y es una formación de 20 semanas que se concentra básicamente en enseñarnos todas las herramientas para desarrollarnos dentro de la fabricación digital. Entonces, nos dan, digamos, en el lapso de 20 semanas, topamos temas como el diseño web, programación, modelado 3D, diseño de placas electrónicas, fabricación de placas electrónicas, fundición de objetos, ¿no? Como cerámica y eso y ese tipo de cosas, escribir programas para la fabricación digital, ¿no es cierto? Entonces, realmente nos dan todas las herramientas para que nosotros, personas individuales, podamos desarrollar tecnología. Entonces, abajo les puse un poco las marcas, es que les llegue a interesar, vean la página de FAB Academy, ellos tienen como logo, Learn to Make Almost Anything, porque literalmente salimos de esta formación con una idea, no es profunda de cada área, pero realmente topamos prácticamente todas las áreas de la tecnología, lo que nos permite, después de eso, simplemente ser como inventores, tener ideas, y saber cómo funciona la tecnología. En este sentido, retomo la frase de Nikola Tesla, que es entender los secretos del universo en base a lo que es frecuencia, vibración y energía, porque de eso se trata. La tecnología es, en esencia, procesos informáticos, procesos energéticos, que se vuelven información. Entonces, si ustedes han profundizado un poco en lo que es realmente la información como tal, van a saber o van a descubrir que la información es energía transformada en información, es energía digitalizada. Entonces, aquí abajo les puse las marcas, FAB Academy, fue el Fab Lab en el cual yo hice la formación, porque FAB Academy es una organización mundial, es una ORG, y tiene Fab Labs, como que adopta Fab Labs, que son estos laboratorios en donde encontramos todo tipo de máquinas para hacer fabricación digital, que son impresoras 3D, cortadoras láser, cortadoras de vinilo, máquinas CNC, que son fresadoras numéricas, etcétera, entre otras cosas, escáneres 3D, ¿no es cierto? Este fue el que yo, en el cual yo hice la formación en Ecuador, en Quito, Ecuador. Biomorph Design es una marca que yo creé hace cinco años, más o menos, y gracias a esa marca también pude hacer la formación, porque me autofinancié, digamos, en ese sentido, y The Center for Bits and Atoms, esto es el MIT, que forma parte esencial de lo que es FAB Academy. Aquí les voy a mostrar con esta diapositiva y el video que viene a continuación, lo que fue mi proyecto final. Entonces, el proyecto final de FAB Academy, para que un poco vean que topamos todas las áreas de la tecnología, en este caso, está muy centrado en la fabricación de objetos, ¿ya? Pero es importante que vean la cantidad de herramientas, o sea, lo que podemos llegar a hacer si es que tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces, es un poco FAB Academy que se concentra mucho un poco en la democratización de la tecnología. Se trata de que podamos producir localmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que yo tengo una impresora 3D y aprendo a utilizar una impresora 3D, aprendo a modelar un objeto, en, aprendo a modelar un objeto en un programa 3D que no es nada del otro mundo, yo me vuelvo autosuficiente a ese nivel de productividad de objetos, en este caso, o que es lo que puedo hacer con una impresora 3D, que es, me vuelvo autosuficiente porque yo puedo modelarlo, imprimirlo en mi casa, porque hoy en día ya una impresora 3D cuesta, la puedo conseguir en Estados Unidos por unos 100 dólares, entonces se vuelve muy accesible y puedo imprimir cualquier pieza que me falte en la casa. Entonces yo dejo de depender de un productor, sí, una productora industrial de objetos y yo la puedo fabricar yo mismo. Entonces en ese sentido empezamos a ser autosuficientes a nivel local. ¿Ya? Antes de pasar a la diapositiva, retomo antes de que se me olvide la idea que recién escuché de un video justamente de Favacademy preparando esta presentación, lo vi, y es la idea de que la tecnología nos tiene que ayudar sobre todo en lo que es comunicación y conexión. Es que nosotros permanecemos conectados a nivel global. Aquí es importante ver esa diferencia. Permanecer conectados a nivel global y producir a nivel local en vez de producir para a nivel global, ¿no es cierto? Porque cuando producimos a nivel global necesitamos mucha escala de producción, necesitamos producir en grandes masas y ahí es donde viene la sobreexplotación de la naturaleza y una cantidad de problemas que Grace les acaba de comentar, ¿no es cierto? Entonces es que yo invierto ese paradigma de pensamiento y produzco a nivel local, busco producir a nivel local pero permanezco conectado con el mundo a nivel global, eso quiere decir que voy a tener acceso al conocimiento del mundo entero y lo voy a poder aplicar a nivel local adaptándome a mi contexto, a mi contexto, ¿no es cierto? Entonces esa es una idea que me gustaría transmitirles, espero que se queden con eso por mi parte y aquí les voy a enseñar un poco lo que fue un proyecto final, yo lo que hice fue inventar una taza inteligente, esta taza está compuesta obviamente por una taza de cerámica y tiene una placa electrónica que diseñé from scratch, yo la diseñé, yo la fabriqué, la placa electrónica, yo soldé los componentes de la placa electrónica y hice que funcionara, escribí el programa para que funcionase, entonces realmente aquí ven realmente una artesanía tecnológica, ¿ya? Yo me gusta llamarla así porque es prácticamente eso, es realmente lo único en lo que me vuelvo dependiente de los productores de tecnología es en comprar los componentes que uno no puede comprar un microprocesador, uno no puede fabricar un microprocesador, etcétera, pero la placa electrónica como tal la diseñé y la fabriqué in situ, ¿no? Entonces, aquí tienen producción electrónica, impresión 3D, diseño electrónico, computer control machining que es CNC, es fresado, es fresado, en vez de programación embebida, inputs y output devices y molding and cast ¿ya? Para terminar, bueno, está prácticamente lo que hace la taza es que tiene un sensor de temperatura que reconoce cuando el café o la bebida está ya muy fría y se activa automáticamente un calentador que es una bobina de niquelina dentro de la taza y calienta la taza y así funciona constantemente, está alimentado por una batería y listo, eso es lo que hace el producto, ¿no? Entonces, les voy a presentar el video, no sé si me puedes ayudar. Claro que sí. De un minuto 50 segundos y después sigue Grace. Gracias. Desde ahí ven el proceso de fabricación desde el inicio y modelado de hoy el contramorde, el molde, la formación de la mitodina, ese es el diseño de la placa electrónica de los circuitos electrónicos, esa es la fabricación de la placa electrónica, ese es cuando sueldo los componentes de la placa electrónica que fue fabricada, eso es describir el programa de cómo van a funcionar los componentes entre ellos, ahí estamos ya probando los resultados con temperatura y ahí ya funciona la placa electrónica. Esa ya es la fabricación digital de la carcasa como tal, y ahí está el ensamble de todos los componentes. La batería, ese es el diseño 3D que posteriormente fue impreso en 3D de la asa, ¿no? de la taza, de la oveja. Impresión 3D. y el ensamble final. Todo empezó con un dibujo, ¿no? Bueno, esa es mi intervención, les agradezco mucho por su atención, espero que les haya gustado y le dejo la palabra a Grace. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por compartirnos tu experiencia, que realmente es un ejemplo de qué es lo que buscamos, ¿no? en los ecobios sistemas autosustentables. Para luego continuar en esto, la idea es simplemente cerrar la presentación diciendo que los sistemas todo esto es excelente dentro de la medida de la democratización, hablemos, ¿no? de la accesibilidad general y que todo esto puede ir mucho más rápido cuando existe la voluntad política de los alcaldes local, es decir, de las autoridades locales, porque estamos, no olvidemos que estamos en etapa de transición en la que tratamos de construir un mundo nuevo desde lo que existe. Entonces, yo sí creo en los cambios, no creo que tengamos que destruirlo todo para poder construir algo nuevo. Pienso que todo, la gente tiene que ir tomando conciencia y despertando y dándose cuenta de que la carrera en la que vamos en este momento no nos lleva a ningún lado y que debemos desacelerar, ponernos a reflexionar, sentarnos a conversar y sentarnos justamente con las autoridades actuales y yo invito justamente a todo lo que son profesores, a todo lo que son alcaldías, las autoridades para que podamos empezar a conversar y a ver cómo podemos lograr esta autosustentabilidad local. Voy a darles un simple ejemplo de este ecobiosistema autosustentable en el medio rural. Lógicamente, esta es una nueva estructuración urbana y territorial en el medio rural, un sistema alternativo de desarrollo también, lógicamente. Entonces, partimos desde el individuo, ¿no?, con sus cuatro pieles, como habíamos visto, para satisfacer sus necesidades. El individuo siempre está ligado a la unidad de la familia, la familia está ligada siempre a un nivel colectivo, a un nivel comunal, ¿no?, o comunitario y a un nivel regional, que yo creo que es la escala máxima a la que podemos llegar con la autosustentabilidad. Entonces, en esta dinámica, entonces, vamos viendo lo que es la educación, los tres ejes, la educación alternativa, la ecología y la gobernanza. Luego viene todo lo que es la propiedad social de los recursos, la conservación de la salud, la arquitectura y la urbanismo, las economías alternativas y todo en búsqueda de una cantidad de la calidad y la diversidad. Esa es parte de las autosustentabilidades, digamos, la diversidad es sumamente importante en todo nivel. Entonces, habrá trabajo, no necesariamente empleos, porque actualmente hablamos mucho de ser empleado, aquí hablamos de trabajo y trabajo que yo amo, que me gusta, que puedo autorealizarme con él, bienestar, por ende, dignidad y paz, lógicamente. Entonces, siempre esta red, vamos a hablar ahora sí de lo que son las redes, ¿no es cierto? Vamos a tejer siempre redes, va a haber una especie en punto de arranque local de la red, ¿no? Puede ser ese punto rojo donde puede arrancar de cualquier dinámica, puede ser un fab lab, puede ser un proyecto de, perdón, de vivienda, puede ser un proyecto productivo, un proyecto agrícola, no importa, cualquier proyecto va a romper, a abrir la dinámica y va a contagiar a todo el resto, ¿no? Entonces, todo va a funcionar en forma de red realmente, ¿no? Eso es muy importante para la parte tecnológica de cómo podemos concebir estos sistemas desde la parte tecnológica y esa red tiene que permitir las relaciones interindividuales e interorganizacionales de todos, facilitarnos, ¿no es cierto? La vida de alguna manera. La conectividad, por ejemplo, ecológica, también tiene que ver dentro de lo que son las redes, ¿no? Los sistemas poliesféricos, ¿no? Policéntricos también puede haber, depende, ¿no? Todo depende de en qué nivel de red estamos, cada espacio, cada lugar tendrá su propia personalidad, como yo digo, su vocación. Eso será sobre un territorio, aquí, por ejemplo, en el ejemplo a lo largo de un río, a lo largo del río de la Sabe, en uno de los departamentos de Francia, hay muchos pueblitos y comunidades a lo largo y cada uno tenía proyectos, ¿no? Para lanzarlos y juntos podíamos hacer el recorrido ecoturístico del valle, ¿no? Con turismo de aventura, científico, cultural, etcétera. Entonces, era un pretexto como para dinamizar lo local, lo comunitario y sacar muchísimos proyectos a base de eso. Aquí vemos un poco la ubicación de esos pueblos, las iniciativas de los habitantes sean que le llaman que es como una especie de red como estamos en este momento o un eco lugar, una caldea o cualquier elemento es bueno para arrancar cualquier tipo de... No sé qué pasa. Y luego vamos viendo esa dinámica del tejido, ¿no? La red local entre los pueblos para crear lo que es... También puede ser interpersonal, intercolectivo. Aquí hay las redes, más o menos la red solaris, la red de RSA, el movimiento Colibris, MHA, One Nation, son todos estos movimientos que están buscando la creación de un nuevo mundo. En realidad es laborar para la emergencia de una sociedad ecológica y solidaria. Siempre hay este sentido de la entreayuda, que es algo muy importante y que es la base actualmente para poder salir adelante. A nivel funcional también, organizacional, todo va a funcionar en redes, ¿no? con asambleas, de tipo local, hasta el nivel regional y ahí viene, ¿no? Esa organisticidad del sistema más o menos, bueno, aquí simplemente les comparto un poquito del proyecto del Valle de la Sada y dice yo soy la puerta abierta que nosotros no podemos cerrar. Yo soy la salud perfecta en el cuerpo perfecto que la fuente el universo ha creado para mi alma. Yo soy el círculo mágico de protección que me vuelve invisible. Yo soy la perfección en este mundo. Esa es la idea. Es decir, nosotros somos que todos volvamos a recuperar esa soberanía personal, colectiva, local, comunitaria, para poder responder a algo tan simple como es vivir de una forma libre. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que hayamos podido llenar sus expectativas. Yo sé que quedan muchas cosas sin decir, pero de eso se trata, ¿no? Y era simplemente el poder sembrar la inquietud e invitarles a que pensemos en crear sistemas eco-bio autosustentables. Un gusto enorme. Gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer levantando su mano y luego le decimos para abrir el micrófono o también puede realizar su pregunta en el chat. y me parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, a nombre de la facultad de informática, ya nos llegó una pregunta en el chat. Nos pone Jesús, me parece, ¿la moneda libre que uno es un concepto o algo que ya se está aplicando? La moneda libre ya se está explicando, a este momento existe en la red de confianza 4200 personas vivas, porque así es como llamamos, personas vivas humanas, existen ya como 33 millones, si no me equivoco, de junas circulando, es una masa monetaria que se va creando, todos somos co-creadores de moneda, entonces cada uno de nosotros del momento en que entramos en la red de confianza empezamos a co-crear la moneda y los nudos justamente, bueno, no comprendo bien todo ese tema de computación, pero los nudos están repartidos entre los miembros voluntarios de la red misma. Entonces, en este momento ya hacemos mercados, ya intercambiamos, ya ha habido gente que ha llenado sus casas con televisiones, que son todo, vamos reutilizando lógicamente, porque esto no integra a grandes empresas, sino que entre nosotros vamos reutilizando lo que tenemos, vamos creando nuevos productos para intercambiar con la Juna como un medio de intercambio. Sí, muchas gracias. La maestra Dulce la felicito por su presentación y también pregunta, ¿esta realidad creo usted que esté próxima? Es decir, el TENI. Sí. Está bastante próxima, no tenemos mucho tiempo. Yo pensé que teníamos mucho tiempo, pero ahora todo lo que hemos visto hasta ahora ya dice estamos en los últimos tiempos y es el momento del cambio urgente realmente. Muchas gracias. Nos pregunta Diego, usted habló del problema con el decremento de la población entre la sobrepoblación y la infrapoblación, ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario es que existen dos amenazas básicamente, que es la parte justo de esta guerra, esta parte nuclear, no sé hasta qué punto vamos a llegar a ese nivel que puede destruir muchísimo, puede llegar justamente a desabastecer las ciudades sobre todo son las que más sufrirán, desabastecimiento total, encarecimiento enorme de todos los productos, llegará un momento pérdidas de trabajo, llegará un momento en que ya no habrá, ya no existe liquidez, ustedes saben que ya la cifra que se pone es una cifra simplemente, no existe dinero en sí, el sistema está colapsado ya económico, entonces llegará un momento en que no habrá trabajo y la gente pues rogará por algo y ahí entonces surgirá esta propuesta de dar un dividendo universal a las personas, pero con muchas condiciones, es decir, entrarán dentro de un sistema de computación, digamos un sistema robótico gigante en el cual habrán todos los datos de las personas de estilo chino, en chino ya existe, en China existe ya el sistema y se nos controlará hasta lo que vamos a comer, será la idea que comamos lo que nos den, lo que produzcan, en este momento inclusive existe ya una guerra contra agricultores, los agricultores están obligados a quemar o agotar sus producciones, justamente es para crear el desabastecimiento, es decir, no nos damos cuenta de muchas cosas, yo sí les recomiendo que vayan a Telegram, vayan a otros, a otras, a otras, a otras fuentes, digamos, activistas ecológicos, etcétera, que están denunciando lo que realmente ocultan los medios de comunicación globales actuales y este, y también catástrofes naturales, la tierra está girando, existe un giro del eje que puede generar también una catástrofe a nivel ya del planeta mismo. Yo sí creo que debemos prepararnos, la respuesta es, sinceramente, la tierra se convierte en un capital enorme, semillas para poder cultivar y justamente el agua. Ok, muchísimas gracias, creo que ya no hay más preguntas, muchísimas gracias, entonces, a nombre de la Facultad de Informática agradecemos su participación en la Semana Académica y Cultural 2022, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación y por haber permitido compartir toda esta experiencia, gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a todo el público en general que de igual manera ya tenemos las conferencias de la una de la tarde en las otras salas, las cuales son Huawei SmartCare y en la sala B tenemos drones en la actualidad, funcionamiento, avances, retos y oportunidades. Los invitamos a que pasen a las siguientes conferencias. Muchas gracias. 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 Gracias.